Música La gravedad de una figura plana era el lugar geométrico, este sitio C donde usted al colocar la placa horizontalmente y colocarle una alfiler debajo toda la placa queda en equilibrio y es el sitio donde va a colocar el equivalente de todos los pesos de cada una de las partículas que conforman la figura ahora, ese centro de gravedad del peso también o cuando la placa es uniforme y todo el mismo espesor coincide con el centro de área el centro de área es el lugar geométrico promedio de las áreas ¿Listo? ¿Y cómo se calcula? Se calcula a partir del centro de gravedad de la figura bueno, ¿qué es el lugar geométrico? lo encontraba con estas ecuaciones despejando, ¿no? de aquí espejo X trazo, de aquí espejo Y trazo pero esto es conocido el peso de la figura ¿qué pasa cuando uno no conoce el peso de la figura? entonces resulta que puede trabajar con el área de la figura para encontrar el lugar geométrico ¿cómo? resulta que el peso nosotros sabemos que es igual al peso específico por el espesor por el área donde recuerde que el peso específico de un objeto es igual al peso por unidad de volumen peso sobre volumen peso específico es peso sobre volumen o sea que estamos hablando de fuerza por unidad de volumen y normalmente estas unidades del peso específico serán newton sobre metro cúbico o en el sistema inglés libras sobre pie cúbico peso, ¿no? porque también hay masa recuerde que masa es con la letra RO y la densidad de masa es la masa sobre el volumen la diferencia entre las dos cosas la gravedad, ¿no? entonces recuerde que el peso específico es la densidad de la masa por la gravedad bueno, estas ecuaciones se utilizan mucho en química ¿acá para qué nos sirve? pues que yo puedo entrar a reemplazar el peso por ese equivalente peso específico por espesor por área que eso me da volumen entonces si lo reemplazo en la ecuación ya me muestra la ecuación 1 ¿cómo me quedará? que el centroide de gravedad con respecto a X será igual a ¿a quién? o el centroide de gravedad con respecto a X ¿por quién? por el peso específico por T, por A, ¿cierto? porque aquí dice por el peso pero este peso lo estoy reemplazando acá, miren igual a qué? sumatoria de los X por delta de W, ¿cierto? y este delta de W pues finalmente es una porción de peso entonces yo puedo decir que esto es delta de ¿quién? delta de Rho por T por un DA o sea, la misma ecuación esta misma ecuación solo como estaba con un DW entonces esta vez tomo un de área y fíjense estos dos términos el peso específico y el espesor el peso específico y el espesor pues primero los puedo sacar aquí de la sumatoria ¿cierto? si los saco de la sumatoria entonces ¿qué me va a quedar? que X trazo por el área es igual a peso específico por T por la sumatoria de los X por de A por delta de A perdón aquí es por delta de A entonces aquí no es por de A por de A ya sabemos que es cuando ¿qué? cuando tomamos algo infinitesimal ¿cierto? y esto dividido entre ¿quién? ¿qué hice con estas dos? pues las pongo a dividir porque están multiplicando ¿cierto? y entonces ¿qué va a pasar acá? se cancelan y fíjense la ecuación que obtengo X trazo por A es igual a la sumatoria de X por delta de A si ven que es la misma que tenemos arriba mirenla es la misma que tenemos aquí arriba la misma 1 pero en cambio ¿de qué? del peso el área luego este X trazo si necesito calcularlo el centro de gravedad con respecto a X será la sumatoria de los X por delta de A sobre A y recuerde esto lo podemos decir que va de y igual a 1 hasta N y que cuando N tiende a infinito o sea cuando tomamos algo infinitesimal este X trazo será igual a ¿qué? a la integral de X por de A sobre A ¿listo? esta integral es muy común en resistencia de materiales la integral de X por de A se conoce como QY entonces la integral del primer momento de área respecto al eje Y similar la otra integral o la del primer momento de área pero ya no respecto al eje Y sino respecto al eje ¿qué? X será QX y QX igual a la integral de Y por de A bueno y estas se necesitan mucho en resistencia de materiales en la parte de vigas para calcular la flexión de una viga específicamente este QX QY pues es la abreviación de la integral de X por de A ¿cierto? y específicamente se trabaja cuando una viga está sometida a una carga transversal o sea cuando yo tengo una viga en esta condición entonces entonces ahí esta viga en esa condición sometida a una carga transversal sobre esa viga pues yo tendré que analizar la sección transversal de la viga que va a tener cierta forma y lo que hace esta carga P es generarme un cortante o sea va a tratar imagínense que esa viga fuera de yeso me la fracturaría por ahí ¿cierto? entonces cuando ya vaya a calcular el cortante en la sección transversal para calcular ese cortante voy a necesitar de este primer momento de área está incluido allá dentro de la fórmula del cálculo del cortante entonces allá se va a hablar de que el esfuerzo cortante que se va a simbolizar con la letra T cortante es igual a B Q sobre I T donde este es nuestro Q mire este Q que estamos calculando acá lo hicimos bien como la Q va a ser allá mi QX o puede ser mi QY dependiendo como esté trabajando y dependiendo como esté la carga ¿listo? ese es el Q que está acá el primer momento de área bueno pero además de esto fíjense en lo siguiente el centro de gravedad de un cuerpo también lo puedo hallar a partir del área no necesariamente a partir del peso también lo puedo hallar a partir del área ¿listo? y aquí está mirenlo lo único que tengo es que despejarlo ¿no? igual me sucede para los alambres o sea no hay necesidad de trabajar con el peso del alambre sino que puedo trabajar en función de la longitud del alambre y el centro de gravedad del alambre miren recuerde que es una coordenada de XY entonces la coordenada en X sencillamente lo que hago es despejar de acá ¿no? la coordenada en X es igual a la integral de X por de L sobre este L que está multiplicando pues lo voy a bajar a dividir sobre ese L ¿listo? y ahí voy a hallar la coordenada en X y con esta voy a hallar la coordenada en Y esto es cuando se conoce la función matemática de la curva L ¿listo? que voy a utilizarlo sino en casos contrarios cuando se trata de figuras donde se pueden formar a partir de figuras geométricas comunes como triángulos rectángulos círculos elipses parábolas hay una técnica que vamos a explicar a continuación